Soy Ciro García, soy fundador y director del grupo independiente de Itatro de Manda Lecena y las actividades que vamos a tener junto con este colectivo de nombre Lecena iniciamos con el día 28 de octubre con una intervención escénica, es un performance teatral que se llama El Mito de la Llorona. Para esta actividad se va a llevar a cabo en uno de los fuentes simbólicos aquí del municipio que es el Fuente de la Granja, a partir de las 10 de la noche se inicia una pequeña escena por decirlo de alguna manera y a través de esa escena justificamos el personaje y el personaje de ahí empieza a recorrer los principales cánceres aquí del municipio el año 5 de mayo, al dama y recorriendo a otros puntos simbólicos de acuerdo a la historia de la narración oral que tuvimos desde hace muchos años que comentaba a nuestros abuelos que la veían o la escuchaban pasar. La intención de este personaje es precisamente esta.